en la celebración de un nuevo año más para Shakira de vida. día en el que compartía también cumpleaños con Gerard Piqué. Shakira organizó una fiesta en su casa en Barcelona. a la que asistieron amigos y familiares de la artista. entre ellos. un invitado que no logró pasar desapercibido. fue Gorka Ezcurria. el amigo especial instructor de surf de Shakira. con quien habrían relacionado románticamente a la cantante. fue así que, como amigo especial y conocido de Shakira. fue uno de los que se acercó a su casa durante este día con el fin de celebrar su cumpleaños número 46. el instructor de surf ha llegado a la casa de Shakira con un regalo enorme. en el que también había una tabla de surf. los fotógrafos captaron dos regalos de su parte. en el que el personal de la casa de Shakira se encargó de introducirlo en la casa de la cantante. porque es uno de los deportes que más apasiona a la cantante colombiana. cabe resaltar que los rumores entre un posible amor entre ellos crecieron luego de que las cámaras de los medios los captaran juntos en una de las clases. en el que se veía que se tratan con mucho cariño. por eso, no dudaron en preguntarle acerca de su relación con Shakira a las puertas de su casa. pero Gorka Ezcurria evitó dar respuestas y se limitó a esperar en la puerta.